Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro. Y ahora les voy a hacer otra deliciosa receta. Muy sencilla, pero sabrosa. Son los vegetales al vapor o salcochados, como nosotros le queramos llamar. Yo tengo en los vegetales que voy a hacer, tengo un motate. Yo no sé cómo le llamen en sus países esto. Pero acá nosotros le llamamos motates. Y este es un rico vegetal que lo podemos hacer en los caldos o sopas o guisos. O solamente así, cocidito, como lo voy a hacer al vapor. De la forma que nosotros queramos hacer este vegetal, es muy, pero muy rico. Y también tengo pipianes y una zanahoria. Nosotros podemos hacer los vegetales que nosotros queramos. El whisky, en otros países le llaman chayote. O también ejotes o papas o también berenjenas. Lo que nosotros queramos. Los vegetales que tengamos a la mano, eso vamos a hacer y que queden deliciosos. Y para que queden deliciosos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un pedazo de cebolla, ajos. Los ajos que nosotros queramos. Acuérdense que esto va a ir al vapor. Pues no lo vamos a comer los ajos, sino que solamente es el olor del ajo que nos va a dar a nuestros vegetales. También una cucharada de sal, que va a ir en el agua, únicamente es para dar el sabor. Algunas personas que quieren hacer dieta o que quieren disfrutar de algunos vegetales, me han dicho, ay, yo no como vegetal porque es muy simple, no le hallo sabor, no sé cómo hacer. Esta es la manera de cómo hacer un vegetal delicioso. Y si nosotros queremos ponerle hierbas al agua, perfecto. Bueno, entonces sin perder más tiempo, quiero decirles de que tengo tres tazas de agua para agregar a la olla donde voy a poner los vegetales. Les voy a enseñar la olla que tiene bastante espacio. Voy a quitar los vegetales de acá para enseñarles la olla que tiene bastante espacio. ¿Y por qué es así tan espaciosa? Es por esto. Porque yo lo que quiero es, mírenme, poner esta rejilla. Gracias a Armidita que ella me regaló este utensilio que es muy bonito y primera vez que lo voy a ocupar en estos vegetales. Miren qué bonito. Es hermoso. Tiene sus patitas. Yo ya se las coloqué. Estas venían dentro de la rejilla y yo se las coloqué. Entonces acá voy a poner las tres tazas con agua y acá la rejilla. Solamente podemos poner hasta cuatro o cinco tazas porque veo que queda bastante arriba. Y para que no se queme la olla, vamos a poner suficiente agua. Yo mejor ya voy a poner las otras dos tazas para que ustedes vean de que hay que poner suficiente agua. Voy a colocarle más agua. Hasta allí. Porque la olla es amplia, por eso no podíamos dejarla con poca agua. Antes de ponerle la rejilla, voy a poner sal. Vamos a mover muy bien para que se deshaga la sal. Y luego vamos a poner los ajos, la cebolla. Y voy a poner olor. Le voy a poner unas hierbitas de olor que no se las he mostrado, pero ahorita se las pongo. Y aquí está. Miren. Es el cilantro. Nosotros podemos poner las hierbas que a nosotros más nos guste. Yo voy a poner el cilantro. Voy a apartar por acá esta olla. Que la voy a poner de una vez quizás al fuego. Y vamos a lavar estas hierbas. Esto lo vamos a lavar porque no están lavados. Y lo que voy a hacer es cortarlos. Para ponerlos cortaditos en nuestra rejilla. Bueno, teniendo ya estos vegetales aquí adentro del agua, voy a colocarle el cilantro. Lo que yo quiero es de que este olor suba con el vapor y le dé rico sabor a los vegetales. Hoy sí voy a poner la rejilla. Acá extendidita para poner los vegetales. Y gracias Armidita que me dio, que me mandó este utensilio. Muy bonito, muy hermoso. Muchísimas gracias Armida Jovel. Bendiciones hasta Australia, que desde allá me vino este regalo. Muchísimas gracias y hoy lo voy a utilizar. Y lo que quiero más que todo, no solamente enseñar los vegetales, sino cómo se usa esta rejilla para las personas que no saben usar, como mi persona, que yo no sabía. Cuando a mí me vino el regalo y me vino así, yo no sabía qué era. Y más que las patitas las traía adentro y sonaban, yo decía que eso se había arruinado. Fíjense bien la ignorancia de uno cuando no sabe. Estas patitas venían acá y cuando yo oía que sonaban, yo decía de que esto no servía, de que se había arruinado quizás con los golpes. Como cuando vienen las cosas, así en los transportes los arruinan. Entonces yo creí que venía quebrado, venía arruinado. Bueno, me imaginé de todo, ¿verdad? Pero no, fíjense que es así, son las patitas y fácil de extender. Qué bonito, ¿verdad? Gracias a mi amiga Armidita, Armida Jovel desde Australia. Pues vino esta bendición. Muchísimas gracias y hoy le voy a dar uso. Y lo que quiero es que ustedes conozcan de esto. Los que no conocen, porque hay muchas personas que sí conocen. Ellas me dijeron, las suscriptoras me dijeron, es así, así, bueno. Y me explicaron y yo les entendí al chilazo. Así es que, miren, les entendí rápido y me va a servir. Y por eso es de que se los estoy mostrando que sí he entendido cómo se usa esta rejilla. Entonces vamos a ir al fuego. Los vegetales ya están lavaditos y ahora solo falta que cortar. Pero este vegetal es el que más me interesa explicarles. De que estas partes de acá, este no lo he lavado, todavía está sucio. Esto se le quita así. Es de quitar, miren, les dije que estaba sucio, ¿verdad? Esto, como es de la tierra, pues ahí viene con tierrita. Pero esto no importa. Lo que nos importa es haciarlo y luego lavarlo muy bien. Esto se le quita porque esto está grueso. Y lo tierno es lo rico. Entonces vamos a ir quitando todo lo que está grueso. Y de esta forma se lo quito yo. No sé si tendrán alguna otra idea ustedes cómo quitarlo. Y si tuvieran, pues, bien, ¿verdad? Si ustedes me lo dicen, no, es así, 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 así. Ustedes explíquenme si ustedes pueden decirme de todo lo que ustedes pueden, ¿verdad? Para aprender. Todos aprendemos, fíjense. No solamente yo les estoy enseñando a ustedes, ¿no? Ustedes me pueden enseñar a mí también. Y yo con gusto recibo toda información que ustedes me quieran dar. Porque eso es muy importante. Aquí ya lo tengo limpio. Miren, ya le quité. Esta es la basurita. Esto lo vamos a tirar. Y esto lo voy a lavar. Este vegetal, a mí me gusta, le voy a decir. Esta es la flor. Miren qué bonito, pero está tierno. Esta flor así se come, no, no se desperdice. No la vamos a tirar. Me gusta mucho esta, este motate. En sopa de frijoles. Yo, yo soy sincera. A mí me gusta en sopita de frijoles, frijoles tiernos o frijoles viejos, añejos, como le queramos decir. Y ahora sí, ya tengo en el fuego la olla y voy a poner los vegetales. Vamos a acomodarlos, que queden bien esparciditos, porque allí tiene que quedar también el motate. Esta rejilla me quedó, también me vino, como dice la gente, como anillo al dedo, porque esta rejilla sí, créanme lo que me ha gustado muchísimo. Porque a mí me gustan los vegetales y muchas cosas así al vapor. Poco a poco les voy a ir enseñando cosas que a mí me gustan al vapor y ahí se las voy a ir enseñando. Bueno, aquí ya está todo en la rejilla, nada en la olla, todo en la rejilla, mírenme. Y cuando hierva el agua, entonces se van a cocinar los vegetales, por eso es al vapor. Lo que vamos a hacer es taparla muy bien y ya se las voy a enseñar de otro momento. Y después de media hora, miren cómo está esto. Están suaves, bien cocidos y todo bien parejito. Un cocimiento parejo que tienen, muy deliciosos y así es como nos han quedado los vegetales. Y ahorita se los voy a, los voy a emplatar para que ustedes vean cómo han quedado de sabrosos. Vamos a darle el toque final que le vamos a poner unos, unos pedacitos de cilantro para darle más sabor a nuestros vegetales. Están bien suavecitos, miren cómo están. Muy ricos, el olor, sabroso y también el sabor de los vegetales. Si les ha gustado mi receta, espero manita arriba, que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que no está suscrito, lo invito también a que se suscriba. Es completamente gratis. Nos vemos hasta el próximo video, si así Dios lo permitiera. Bendiciones para todos, abrazos y besos.